Uy, acá está la people, entonces, Amilín, entonces, parcerito, vieron que, uy, Hermes, relajadito, ¿no? Bien, parcerito. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Dónde viene? Del centro, el centro, parcero, y fui a buscar la ropita para ahorita para diciembre, pero todo está costoso, hermano. Claro, pero le tengo la tienda, y aquí en el barrio, que es lo más importante. ¿Tienda aquí en el barrio? Y están de inauguración, unos precios de locos. ¿A lo bien? ¿A lo bien? ¿Tienda, ropa aquí en el barrio, si aquí solamente hay barbería y están? No, eso por eso le digo, están de inauguración, cerquita de aquí la barbería, queda detrás de la escuela. Es que no, mejor dicho, vámoslo, llevo. ¿Vamos de aquí atrás de la escuela? Detrás, detrás de la escuela, es que queda cerquita de la barbería. Sí, claro, vamos, de una. Si me gusta, de una vez me compro la pinta ahí. Eso. Bueno, ¿y aquí qué? Mira, por aquí, Wilpe, vea, por aquí. Aquí nos metemos en contra de este pedacito. Sí, en contra de un pedacito nomás y ya, pero... Y aquí cruza para allá, para el guamito, ¿sí o no? Ah, para el guamito, derecho, le hace uno. ¿Y qué, bacana la ropa? Uy, sí, hermosa. Ok, y lo más bacano es los frenos. Oiga, pero, pero, Raco, Camilo, colocarse el almacén de la propia casa. Aquí pasa el puente, ¿no? Derecho, salmón. Derecho, sí, derecho, pasa el puente, derecho. ¿Y aquí sube? Aquí sube, sube. ¿No arriba o qué? No, 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 sube y aquí voltea. Una cuadrita sube y voltea a la derecha. Voltea a la derecha. La segunda casa de... La segunda casa está acá. Ay, sí, vea, ahí se ve un estrenito. Bienvenidos. Aquí no tiene pérdida. Acapella. Uy, vea, pues. Acapella, vea. No, no tiene pérdida. Mira, pero que acá no hay tienda. Ah, está dentro al fondo. No, tiene que entrar aquí. Está que el viejo Camilo. Ay, no va a matar el perrito. Sí, parcero, vea. ¿Quién se va a imaginar? ¿Quién se va a imaginar que acá en el barrio van a haber una tienda de ropa? Camilo, parcero. Entonces, Wilfer, ¿cómo va? Bien, pues. Hermes me dijo que usted tenía tienda de ropa aquí en su casa, hermano, y me vine a ver. Sí, claro, sigan. Gracias. Uy, pero ¿dónde está la tienda de ropa? No, pana, si le contara. ¿Qué pasó? Pues me quedé en pieza. Pero con negocio, sigan. Sí, primera vez en la vida que yo veo que un joven como usted emprende en su propia casa. Bueno, acá en el barrio, porque estamos lejos del centro, y que además tiene la tienda de ropa en su propia pieza. Bueno, muéstrame. Sigan, a ver, dé su opinión, Ray. Guau, uy, ¿en serio, mi hermano? Uy, qué bacano esto. Colocó su tienda de ropa en su propia casa, y además de eso, en su propia habitación. Pues déjeme felicitarlo, Camilo, y quiero que todos ustedes conozcan a este joven emprendedor que les traemos el día de hoy, porque nos encanta mostrar el valor de emprender. Camilo, cuéntenos cómo fue el proceso, por qué la decisión de colocar la tienda de ropa en su propia habitación. Pues la verdad, esto, cada negocio hay que tener su diferencia, y pues yo quería resaltar en eso, y qué mejor que los precios. Entonces, yo con tal de ahorrar arrendo, servicios, entonces los precios son muy favorables para todo el público. Muy bien pensado, claro. Yo tengo amigos aquí en La Plata que tienen su almacén de ropa en el centro, y que pues les tenga que pagar un alto costo en arrendo, tienen que pagar servicios y todas esas cosas, y además tienen su casa y tienen que pagar también todo esto en su propia casa. O sea, usted déjeme decir lo que es un visionario, un emprendedor, colocar la tienda de ropa en el propio barrio, y esto es tendencia, mire, lo podemos ver, por ejemplo, con los restaurantes. Hay un restaurante aquí en el barrio que vende los almuerzos bien económicos, porque la señora la tiene en su propia casa. ¿Hace cuánto está emprendiendo? ¿Hace cuánto decidió montar acá el emprendimiento? Pues como tal, hoy estamos de inauguración, gran apertura. Uy, la inauguración. Uy, vean al trilococo. El trilococo. Bueno, a todos ustedes que nos ven ahí, acá consiguen el trilococo. Y pues vamos a apoyar a estos grandes emprendedores, mi hermano, invitémoslos a todos para que vengan. Son todos bienvenidos, sin ningún compromiso, aquí los atendemos con todo el gusto. Excelente, vean, esto es único aquí en La Plata Huila, en el barrio El Guamito, es este exactamente, bueno, aquí le decimos el barrio porque aquí somos todos hermanos, la libertad, la floresta, El Guamito, los nuevos horizontes. Pero vengan acá al sector 4 y vengan a apoyar a este gran emprendedor, mire. Felicitarlo, mi hermano, yo estoy encantado con todo esto que usted montó. Acá ya tiene sus amigos, sus clientes, a todos los que me siguen ahí atrás de las redes sociales, vamos a venir a apoyar a este gran emprendedor. Monta su emprendimiento, su tienda de ropa en su propia habitación. Eso le quedó genial, genial. Y a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, para que sigan ahí también la página de mi amigo Camilo. Camilo, ¿cómo aparece en Facebook? Sí, claro, en Facebook aparecemos como Acapella Store. El número de contacto es 322-765-6138. Se lo repito, 322-765-6138. Toda disponibilidad, acá estamos para atenderlos con el mejor servicio. Y ojo sí, sin ningún compromiso, bienvenidos todos. Bueno, para la persona que no quiera venir, ya les mostramos cómo llegar. Ya saben cómo llegar hasta acá. Es un barrio completamente sano, no crean en mitos. Que vea que el sector 4, no, nada. Acá vivimos nosotros, somos del barrio. Y vea, Camilo ha tenido la confianza de montar el almacén, la tienda de ropa en su propia casa. Vengan, acá se van a atender con gusto, con juguito, ¿no? Sí, claro, hay juguito, hay gaseosa. Tintico, lo que no hay, se lo preparamos, estamos en la casa. Hermanos, déjenme felicitarlos por este gran emprendimiento. Aquí hay mi amigo Hermes por traerme. Claro, gracias. Gracias, excelente. No, que encantado. Voy a comprarme acá la pintica. Ya los dejo ahí a ustedes para que también vengan, para que los llamen, para que los sigan en las redes sociales. Sí, claro. Y apoyemos a este gran emprendedor. Aquí estamos para atenderlos con todo el gusto, sin ningún compromiso. Todos bienvenidos. Eso, excelente. Vamos a mirar, pues, qué nos antojamos. ¿Cuáles, cuáles? Del trilococo también. Uy, mire, mire esta elegancia, vea. Grocero, grosero. Y ya, ya, y eso está, esto es único, papá. Excelente, mi papá. Excelente. Para apenas para diciembre. Uy, mire, vea, los mata pasión, vea. Uy, las gorras, vea. Pues, mi rey, esto sí es para que se guste. Esto es lo último que ha salido, esto es urbano. Dígame, ¿qué talla se la busco, mi rey? Estamos hoy de promoción, gran inauguración, rey. No, eso sí para baño, para salir, eso es para toda ocasión. Ya la vergüe, hay que ver que... Esto es para que ni pregunte el precio y no que la merque. Está bacana. Ah, tela. Esto no me puede decir que no. Esto es tela fría tipo Polo Rey, esto es 1.1. Si ningún compromiso las quieren medir, no hay problema.